En el sector conocido como los cauchos de Valledupar, fue capturado el alcalde de El Copey, Francisco Mesa, por presuntos actos de corrupción. El mandatario será judicializado por los delitos de interés indebido en celebración de contratos en concurso homogéneo en 14 ocasiones, en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado. De igual manera también fueron detenidos Antonio Andrade Zambrano, es representante legal de la empresa que ejecutó el contrato, y Belkis Jiménez Nieves, es secretaria del Instituto de Deporte de El Copey. Se conoció de manera preliminar que presuntamente, el representante legal de la firma de contratante es hermano del alcalde, razón por la cual la Fiscalía General de la Nación aperturó la investigación. En las próximas horas, el mandatario y los demás capturados serán procesados ante un juez de control de garantías, quien decidirá qué medida de aseguramiento le será impuesta. Si el burcomaestre recibe medida intramural, no podrá ejercer sus funciones como alcalde. Gracias por ver el video.